Vean como la metimos a ese rojito con esta sensibilidad Metemos rojitos Insanos Bueno, vamos a buscar nuestra sensibilidad Ahí está Perfecto piso Rojito bueno, rojito sabroso, ahí está Tirado Listo Listo Rojito insano Rojito perfectísimo Rojo insano, rojo insano Rojo insano Rojo insano Rojo ¿Vean esos rojitos insanos? ¿Aca? Listo Listo que listo Ahí está Para que vean nada más Esta sensibilidad es buena Es buena Sal ¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí Bienvenidos una vez más A un nuevo video A un nuevo videito Que tenemos por aquí pendiente Vamos a encontrar la sensibilidad Cómo encontrar tu sensibilidad En Free Fire Entonces Como acaban de ver Ahorita En la partida que nos dimos Puro rojito Vamos a encontrar esta sensibilidad Que Pues muchos Andan buscando Para pegar Los rojos insanos Y ya está Pulvo rojito Entonces Hay que buscar La sensibilidad Adecuada y perfecta Cabe destacar Que la sensibilidad De emulador Y de teléfono Es un poco diferente Bueno Entonces Ahí estamos A ver Cómo pega Esta sensi Vamos probando Poco a poquito Pues más o menos Si levantamos Miran No levantamos No levantamos Mira Ahí está Perfecto No me para que vean Entonces Vamos a buscar Cuál es la configuración Adecuada Para Para pegar Esos rojitos Insanos Vamos a agarrar Unas armas Por aquí Siempre la probo Con la escopeta Con la pistolita Y con la MP5 Porque son las armas Más estándar En el juego Entre los de escuadra En pvp En pvp Obviamente Se lleva La 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 mp40 Depende de tus gustos Pero ahí está Miren Entonces Brincamos Se pegan Los rojitos No Perfecto Vamos a probar Esta La pistola La escopeta Entonces ¿Cuál es la sensibilidad Que debemos de tener En O cómo encontrar Esa sensibilidad Cómo encontrar Esa famosa sensibilidad Que nosotros Necesitamos Para pegar rojos Cómo encontrar Esa sensibilidad Bueno Obviamente Le pegamos Pueblo rojo Porque No se mueve El jugador Pero Obviamente Tenemos que tener Mucha práctica Y ya está Vamos a ver Cómo Cómo se encuentra La sensibilidad Ahí está Bueno Entonces ¿Cómo encontré Sensibilidad? Vamos a darle Aquí En controles Aquí La tengo Por ejemplo En controles Sensibilidad La tengo Bueno Ahorita Este No he configurado Pero Como Nosotros Somos Emulador Y unos Son de Celular Es diferente La sensibilidad Entonces Si se dan cuenta Cuando tú Reinicias La configuración De tu sensibilidad Viene Esta configuración Por defecto Entonces Obviamente El sistema Quiere que Evites Ser Quiere que Evites Dar Puro rojo Es decir El sistema De Free Fire No permite Que te dé Puro rojo Entonces Tú hay que Alterar Esa sensibilidad Y ya está Si eres De celular Te recomiendo Que la Empieces A buscar A partir De 55 O 60 60 Y vas Viendo De 5 En 5 De celular Si eres Jugador Medio O principiante Empieza Con la Sensibilidad Más Bajita Para evitar Que Cuando subas Miras Se te Vaya Muy rápido Hasta Arriba Y Pero Si eres Jugador Más Un poquito Más Experimentado Pues Obviamente Los experimentados Ya tienen A 90 95 Hasta 100 De sensibilidad De Esta Es la General Es la Que nos Permite Mover La Velocidad De De La Mira Hacia Jugador Vale Vamos Aquí Por ejemplo Ahorita Le vamos A meter Una Sensibilidad De Tenemos Vamos A Empezar Con 60 60 60 Y Lo Demás Esto Lo Puedes Mira De Punto Rojo Mira Por Dos Mira Por Cuatro Mira Esto Lo Puedan Puedan Cero Porque Si Lo Ocupo En 100 Se Va Hasta Hasta Ribota Entonces Tenemos Otros Mecanismos Diferentes Pero Bueno Vamos A Probar En 60 A Ser Y Si Se Dan Cuenta Por Muevo La Mira Hacia Arriba Más Rápido 60 Y Fuera 100 Se Mueve Todavía Mucho Más Rápido Bien Tantito Le mueve Y Se Va Mucho Más Rápido Para Rápido Todo Esto Influye A La Hora De Subir Mira Por Eso Yo Empezo Siempre Con Lo Poquito Y Está 60 Más O Más O Más Más O 60 Entonces Es lo Que Tienes Que En Celular No Hay Tanto Problema Porque Pues Nada Más Es La Mira Del Juego Y Ya Está Es La Sensibilidad Del Juego Es La Sensibilidad Del Juego Pero Emulador Es Un Poco Diferente Porque Aquí Tenemos La Aceleración Del Mouse La Aceleración Del Emulador El DPI Y Luego También Este La Sensibilidad Del Juego Entonces Son Más Cosas En Emulador Es Otro Es Otro Cantar Subimos Un Poquito Entonces A Medida Que Tú Vayas Encontrando Tu Sensibilidad Buena Para Pegar Rojitos Y Cada Sensibilidad Pruébala Aquí En Entrenamiento Y Vete Checando Que Que Tal Pegas Te Recomiendo Que Te Eches Unas Tres Partidas Por Sensibilidad Si La Empiezas En 60 En 50 Empiezale Así Y Ya Está Fácil Vean Esta Buena 70 70 De Sensibilidad Perfecto Miren Se Levanta Bonita La Mira Esto No Tengo Ni Que Eso Está Muy Bien Pero Recuerden Que Este Es Un Bot Está Parado Los Jugadores Los Enemigos No Están Parados Están Este En Continuo Movimiento Por Eso Es Que Yo Cuando Entreno Aquí Yo Me Trato De Estar Moviendo Constantemente Para Hacer Tiros Fantasma O Tiros Imprecisos Y Que Sean Precisos Bueno Recuerden Brincar Cuando Queremos Levantamos Mira Ahí Está Brincamos Cuando Queremos Levantamos Ahí Está Brincamos Cuando Queremos Levantamos Ahí Está Brincamos Cuando Queremos Levantamos Perfecto Más o Menos Esta Sensibilidad De De 70 Más o Menos Está Está Buena Entonces Es cuestión De que Tú Vayas Acostumbrándote A la Sensibilidad Mira Más o Menos Gente No estoy Acostumbrándote Yo no estoy Acostumbrándote A esta Sensibilidad Pero Se hace Este pequeño Tutorial A manera De que Ustedes Encuentren Una Sensibilidad Adecuada Y Hay Cosas Que No Sabemos A pesar De que Jugamos Superfire No No se Saben Unas Cosas Miren Perfecto El auto Apuntado Ahí está Más o Menos Todos Chiquilines Entonces Recuerden Probar Esta Configuración La sensibilidad Hay que Moverla Así De que Pues La reinicia Si ves Que no Pegas Muévele Configúrale 70 Por ejemplo Le estoy Recomendando 70 Pero Para celular Me parece Que es hasta 90 Hasta 100 Algunos Tienen Al 100% Y Bueno Aquí La mira De punto Rojo Puedes Ir Variando Estas Son Nada Más Cómo Se Ve La Mira Porque Mira De punto Rojo Que El tamaño Es La Esa Mirita Que Está En El centro Se Ve Un Poquito Grande Entonces Si nosotros Lo ponemos Más Chico Se Hace Más Chiquito Podemos Decirle Ligeramente Ligeramente Es Lo que Es La Mira Del Punto Mira Punto Rojo Por eso Se llama Mira Punto Rojo Por eso Este No Influye Tanto Hay Muchos Jugadores Que Dicen Que Si Influye Pero Para Mí No Porque Soy De Emulador La Mira Por Dos Mira Por Cuatro Algo Similar Pero Entonces Vaya Vaya Moviéndole Y Ya Está Hay Configuraciones Estándar Que Unos Empiezan Así Como Un tipo Gráfica Como Una Gráfica Y Así A Manera Tal De Tener Una Correcta Lo Que Buscamos Es Desequilibrar Lo Que Nos Marca El Juego Es Es decir El Juego Trae Una Configuración Para Que Evites Dar Por Rojos Insanos Entonces Lo Que Nosotros Neitamos Es Romper Ese Equilibrio Que Tiene El Sistema Por Eso Es Que Hay Que Moverle Constantemente Si es Clasificatoria O Es Es Este BR O Duelo De Escuadras Entonces Hay Que Ir Moviéndole Y Ya Está Chavales Entonces Bueno Los Dejo Con Este Pequeño Videito Simplemente Les Quería Comentar Esto Y Vamos A Seguir Trayendo Más Material Diferente Material Para Todo Esto De Las Cuestiones De Mira De Armas De Configuraciones Tengo Unos Vídeos Pendientes Que No He He Pero Bueno Nos Estamos Viendo Listo Uno Menos Uno Por Rojito Insano Dos Nice Actualizando También El Juego El Game Con Cada Pase Que Sale Se Actualiza Su Algoritmo Se Va Actualizando Para Evitar Que Los Macreros Pues Rompan El Juego El Equilibre De Todo Y Ya Está Salud Chavales Lista Rojito Sabroso Bonito Precioso Precioso El Rojito Un Buenito Rojo Más o menos Vamos Practicando Chicos Aquí En Entrenamiento Para Agarrar Bien Esta Sensibilidad Una Vez Que Hayas Practicado Con Esta Sensibilidad Pues Ya Te Nice Salud Chicos Ahí los dejo Entonces Ahí los dejo Que Nos Estamos Viendo En Un Próximo Vídeo Salud